Vamos a pasar al punto número 6. Esto es súper interesante para que lo entendáis, ¿vale? Bueno, en este aspecto, yo he trabajado con proyectos musicales que se quedaron ahí en los creadores de tendencia y se hizo un buen trabajo con la visibilidad, pero luego no fueron constantes cuando lo tuvieron que ser. Quiero ver algún proyecto, bueno, luego os hablaré un poco de, no sé, Juan Solo. Juan Solo fue uno de los primeros seguidores que yo tuve con mi proyecto, un artista mexicano que hoy en día es un artista relevante, importante, que ha recibido ya premios importantes y que logra llenar recintos interesantes. Y Juan, pues eso comenzó poco a poco en sus redes sociales a publicar, a conectar, a conectar y yo veía como esas primeras personas que descubrían al artista se sentían ¡guau! y ese movimiento, ¿no? ¿Qué pasó? Que comenzaron a interesarse medios de comunicación, recibió un premio y ya él está en ese punto de creadores de tendencia y pragmáticos, ¿no? También está en el punto de que está recibiendo ofertas de grandes compañías para pasar a ese gran público o no, ¿no? Y es un ejemplo porque él se lo ha currado todo solo. Ahora ya tiene personas que trabajan para él, pero viene realizando un gran trabajo de conexión en las redes sociales. Punto número 6, marca la diferencia siendo artista inspirador. No es igual un artista clásico de corte tradicional que un artista inspirador cuyo mensaje influya en los demás. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Muchos artistas emergentes se ponen el foco tanto o se quedan simplemente con oye, ya tengo mis canciones, están subidas a Spotify y ahí esperan a ver que llegue alguien y les pongan en el lugar, ¿no? Grandísimo error. La diferencia es que la mayoría de los artistas hoy en día comienzan hablando del qué, ¿no? Al final, cuando imagínate que vas a presentar tu propuesta a un gran e-manager y tienes que seducirle. Y al final, tú comienzas diciendo qué es lo que hace, el cómo y luego de alguna manera llegas a lo que consideras por qué, ¿no? El qué es lo que hace. Bueno, pues yo soy artista que hago música pop, ¿vale? Con canciones y bueno, todavía no hago conciertos, pero hago mis canciones para lograr, bueno, pues eso, llenar salas y poder vivir de esto. Eso sería una manera de venderte clásica que aplica a la gran mayoría y eso es un discurso vacío. ¿Qué hay que hacer? Al revés, nos vamos al por qué. De ahí, ese es el punto de partida de una propuesta musical y el por qué es, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué hace que te levante cada día con ganas de comerte el mundo con tu propuesta musical, no? Entonces, cuando tú tienes claro el por qué y es ese punto de partida, pues vamos del por qué al qué, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podrías decir, bueno, pues tengo una propuesta musical porque quiero concienciar al mundo de que a través de mis canciones podemos dejar de hacernos daño entre nosotros mismos y cuidar más el planeta. Imagínate que tu por qué al final, a través de las canciones, se mueve en torno al ecosistema del planeta, a la sostenibilidad, por un mundo mejor, menos tóxico, no sé qué, ¿no? Bueno, pues eso es tu por qué y esto ya te hace diferente. Yo que soy un profesional digo, hostia, qué bueno, y eso cómo lo haces, ¿no? Y ahí vamos al cómo. Bueno, y esto lo hago, pues desarrollando experiencias en entornos naturales donde no solo canto mis canciones, sino que además tenemos una serie de acciones para que el público se integre y se mentalice de que podemos llevar un mundo mejor con música siempre de por medio, ¿vale? Y el qué, bueno, pues ya son esas acciones con nombre y apellido. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues mira, voy lanzando canciones cada dos o tres meses y cada cinco meses desarrollo una acción presencial, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Pero lo que realmente provoca que el público conecte o no con una propuesta no es el qué, es el por qué. Ahí la mente toma decisiones. Ahí es donde se encuentran las emociones. Ahí es donde realmente yo conecto. Y si no, piensa con artistas importantes que a ti te apasionan. Te apasionan por su por qué. ¿Por qué John Lennon tiene gente, a pesar de yo no sé cuántos años hace que falleció, sigue teniendo gente que le adora y es un icono en el mundo de la música? O sea, ¿por qué? ¿Porque cantaba bien? ¿Por qué? No, por su por qué, por su manera de ver la vida, por su discurso, por su lenguaje, por su propósito. Y eso al final le hizo único, ¿vale? Pues seguro. Piensa en muchísimos artistas y vas a entender que esto es lo que marca la diferencia, de verdad. Esto es lo que marca la diferencia. Estudiense desde dentro para luego salir fuera. Pero se acabó ese decir, yo hago música pop, yo hago música... ¿Y qué buscas con eso? ¿Vale? ¿Qué buscas con eso? O sea, ¿por qué yo tengo que apostar por ti? Dime cuál es tu propósito, cuál es tu por qué.